Yo no sé por qué yo siempre me sueño con Marcos Es que fue a mí que me invitaron No fue al guitarrita que me invitaron para que le haga su bikini Terminaré una milla extra Para demostrar Gritarle al mundo que soy salvo Con autoridad Tú estás hablando de tu vida como cristiano Toma, ¿tu vida fue así cristiano? ¿Un hombre fiel a Dios? ¿O tú tuviste tiempo oscuro? ¿Te descarriaste? ¿Te quitaste? ¿La gente te quitó? ¿O qué tú hiciste? Yo creo que la Iglesia de Cristo Tiene una doble moral en los eventos que hace Exacto ¿Cómo llega la canción tuyo? Un hombre nuevo que me encanta esa canción La escribiste y ganaste un Casandra como compositor Precisamente porque Fernandito Villalona la grabó ¿Cómo llega a donde Fernando? ¿Quién te dice Cantoral? Que ese premio Después que tú ganaste ese premio Casandra Que a ti se te metió un aceite con todo el mundo Y que te invitaban a las iglesias Y tú no querías asistir a lo concierto La primera Un hombre nuevo soy Gracias le doy a Dios Que estando yo en angustia Su mano me extendió Mi mejor temporada Ya está aquí Que ya llegó Mi mejor temporada radio show Que ya llegó Lo mejor de la hora ya llegó Que ya llegó Es que pone recarga ya llegó Que ya llegó Mi mejor temporada radio show Que mejor All right Y eso es lo que más te sobra Eso es lo que más te sobra Cuando hay dinero y juventud No te empás La pegate Joel Lo mejor que tú has dicho este año La pegate Dale, dale, dale Eso te sobra Dios mío Estamos señores con un amigo Hemos Nos hemos dedicado Como a entrevistar a nuestros amigos Y de verdad que es alguien que amamos Alguien que Que apreciamos en verdad Sirena Que se pueda callar por ahí Que la sirena está regada Sirena Graba ahorita Sirena Qué bueno siempre tener amigos aquí Con quien podamos compartir Y saber un poquito más A profundidad Acerca de su trayectoria Y de su vida Le voy a decir su nombre Ustedes no lo van a conocer Porque ni en su casa Lo conocen así Él se hace llamar Francisco José Bonilla Álvarez 55 años Es un tragaño Señores Es un abogado Tiene que decirnos Qué es lo que él se pone en esa cara Dile la de todo aquí entonces Porque la de sí es buena Decirla Yo tengo 39 No porque es muy No Acabo de un 39 Y no lo aparento También soy un tragaño Sí, así es 55 años tiene este hombre Casado con 5 muchachos ¿Cuánto tiene? 5 muchachos Casado con hijos Uy, esto Dios mío Qué fuerte Él no aparenta nada De lo que dijimos Está con nosotros Joan Cantor Joan Cantor Bienvenido Miren Te quiso tuyir yo Le voy a decir algo Fégate el mojujo ¿Para qué? Le voy a decir algo a ustedes No digas por qué ustedes están ahí Pero lo de ustedes Como un poco diferente Yo no veo ni un ching de religión No hay que No somos religiosos Somos seguidores de Cristo Ay Dios mío No, pero esto es diferente Señores Yo siempre lo he dicho Cuando me toca hablar Yo siempre lo he dicho Y no es porque ustedes están aquí Pero esto es algo diferente Ustedes están alante Es que es bueno que la gente entienda Están alante Están alante Señores Es bueno que la gente entienda Que ser cristiano es Vivir la vida de Cristo Que le agrade al Padre Eso es ser cristiano Así es Bueno, yo quisiera entrevistarlo Porque verdaderamente es que sí No, en cualquier momento Ahora te toca a ti Están en el banquillo A la cita A la cita Mira Cantoral 30 segundos Saludos del mundo Ya No es más 30 segundos que Saludos del mundo Ah no, muchas bendiciones Para la gente mía Y la gente también de ustedes Que yo sé que nos están viendo Ya, desde ya Muchas bendiciones para ustedes Y Nada Yo lo dejo a ustedes Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran La primera pregunta ¿Tú naciste en qué pueblo? La pregunta primera ¿Qué es lo que él se pone en la cara? Que tiene 55 años Fue importante Fue importante Fue de eso Claro que sí Dime Cantoral ¿Dónde tú naciste? Yo aquí en el distrito ¿Tú era la capital? Sí, yo soy de la capital Del barrio de Cristo Rey De ahí de la Alrededor de la 41 Y me crié en la Pablo VI ¿Cómo fue tu vida de niño? Rociado, cuarto Bueno, la vida mía Mucha olla Sí, mucha olla Cuando mi papá y mi mamá Se separaron Yo ni siquiera Lo recuerdo Cuando yo vine A tener uso de razón Ya yo estaba separado ¿Desde pequeño ¿Tú quisiste siempre cantar? ¿O te gustaba otra cosa? No, no, no La fiebre de los 80 Con las orquestas Eso como que me llamó Mucho la atención Como con la música Pero Dios no es bobo Si Dios me hubiese dado Ese talento en ese tiempo Tuviera todavía yo Un combo de eso Pero o sea ¿Tú nunca tuviste esa voz Antes de...? No, no, no Antes de venir a Cristo ¿Tú no cantabas Como Ricardo Montanel? No No Porque esa voz No, al principio Si se parecía Pero ya no Porque sabes que Todo el mundo empieza Como pareciéndose a alguien ¿Eh? Pero a qué edad ¿A qué edad tú descubriste? Con exactitud No ¿A qué edad tú descubriste Que te gustaba cantar? Después que conocí a Cristo ¿Cuándo va a ser? Después que conocí a Cristo ¿A qué edad tú no nos quedaría? Pero te estoy diciendo Que Dios no es bobo Wow Porque Dios viene Me da ese talento ¿Quién lo sabe antes? En esa fiebre Que había en los 80 Yo siendo un chamaquito Me da ese talento En los 90 Me da ese talento Así Secular Yo estando secular Hubiese estado todavía En un combo quizás Aunque también pudiese haber En un combo Pero tú le pediste al Señor Que tú quieres cantar O como te convertiste Eso vino de repente Como por arte de magia No Esos son dones Que Dios pone Realmente Realmente Por arte de magia Y cristianos dicen eso Ni que por magia No Esos son dones Y talento Que Dios desarrolla Bueno realmente Yo no cantaba Claro que no Yo no cantaba Ni tocaba tampoco Ningún instrumento O sea que lo tío Fue un milagro de Dios Yo ni cantaba Ni tocaba instrumento Tú toca instrumento Tampoco Todavía Todavía no Hay tres Guitarras en casa Pero ninguna de las tres Las he tocado Ok Te conviertas al Señor De repente llega el milagro Cantas ¿Cómo descubriste Que tú cantabas? Te despertaste un día Y dijiste Oh yo canto No mira lo que pasa En una ocasión Llega un muchacho A mi comunidad Y él viene con una unción Tan grande A mí me gustaría ver La juventud de ahora Con esa unción Y esa dedicación Y ese amor tan grande Esa pasión Si no ahora Buscando un nombre Porque ahora la gente Está buscando nombres Buscando Seudónimos Buscando Pero antes Es orgánico Así Ese muchacho Predicaba en mi barrio A las iglesias de por ahí Y un día Él viene Se da conmigo Y va a mi casa Y en mi casa Él ora por mí Y me dice Yo veo una ola Que golpea tu pecho Y lo que sale Es notas musicales Wow Que bello Él me dijo a mí Esa palabra Que de mí Que de mí salía música Porque yo ni siquiera Sabía que yo iba a cantar Cuando él me dijo Esa palabra Y me dice Eh Eso es lo que yo puedo ver En ti Pero no me añadió más nada Un día Yo era evangelista Yo iba a los hospitales A predicar la palabra de Dios Él iba al Morgan Al padre Villini Yo iba al oncológico Lloraba por la gente Yo vi gente sanarse de cáncer En esos sitios Yo vi gente que Dios levantó de cama En el mocoso cuello Vi otra gente ¿Perdicando no cantando? Yo vi gente Irse con Cristo Nada más esperándome a mí Me esperaban a mí ¿Para qué? Para convertirse Me esperaban a mí Yo Cuando yo iba a orar por ellos Los lunes yo los cogía de ayuno O sea que tú tienes tu listica Yo él tiene su lista Que él va y se mueren De una vez que él ora Sí Es una listica Él y su mamá Es un tema serio Tiene una saquen de Iderker Este set No porque No me lo pongan a hacer Entrevita conmigo No porque él lo dijo bonito No apague el micrófono Están esperándome a mí Para partir Sí Para que yo le llevara eso El miércoles La grababa con Iderker Yo él tiene una listica No, no, no No grababa con Iderker Es respetuosa No me esperan que él llegue Ellos o eran sanos O se iban con el señor Ahí una de las dos pasaba O sea que estaban esperando eso Solamente Mira a mí siempre me están llamando De California De México Y todos esos sitios Yo no la cojo Yo no la cojo No, no, esos son esos chiperos Mira Ok, está predicando Viendo los milagros de Dios Pero en qué momento Tú descubriste Cómo descubriste que cantabas Vamos para allá Yo estoy en eso Y Un día un hermano Con el que yo andaba Ok Íbamos a los hospitales Un día me dice Vamos a visitar El hermano López Que está enfermo Un señor del barrio Muy conocido Entre los evangélicos Ya él partió con el señor Y fuimos allá A llevar la oración Él estaba postrado en cama Y allá había una señora Me dijo Si usted viene una hora por él Ya no, ya llore Y quiero orar por ti Me dijo a mí Wow Y cuando ella viene Orar por mí Me dice Yo veo grandes estadios Lleno Wow Y veo pancartas Con tu nombre Me dice Dios te cambia el nombre Wow Y te pone En los escenarios Para nosotros de aquí ¿Qué es lo que son pancartas? ¿Qué eran? Pancartas Porque acuérdate que antes Eran como en tela Que hacían los letreros Porque ahora es digital Los famosos cruzacalles Que de hecho Yo hacía cruzacalles Yo hacía todas esas cosas Yo le pintaba Los sacos Esa es la forma de publicidad De antes Yo le pintaba Los sacos a la cocoban Para los letreros Para las fiestas ¿Y qué pensaste tú En ese momento Con esa mujer de esa palabra? Sí, yo trabajaba ¿Qué tú pensaste Con esta mujer de esa palabra? Es que yo era un bebé En el evangelio Y yo lo que conocía Era llevar el evangelio A todo el mundo Y así Y yo no entendía todavía Pero no lo asociaste Que era que tú tenías No, no, no Entonces va a predicar Una muchacha un día En mi iglesia Y cuando ella predica Ella está predicando Así parecida un poquito A Carolina No era Carolina Porque ya sea señal Así como Carolina Está aquí Parecida a Carolina Más o menos Y ella me señala A mí me dice A usted Dios quiere que usted cante Me vas a adorar Dice el señor Y yo estoy buscando A quien es Y el amigo mío Que estaba diciendo Es a ti A mí Están hablando Yo dije Pero yo nunca he cantado Pero yo nunca he cantado Y entonces Y yo seguí insistiendo Con eso Entonces yo dije Señor Si de verdad Tú quieres que yo cantes Entonces para yo entender eso Dame La sabiduría Y el entendimiento Dame el don De yo escribir canciones Para yo entonces Darte lo que yo tengo En mi corazón Para ser intérprete De lo que yo tengo En mi corazón Para ti Y Dios me dijo Está hecho Lo puede creer Lo creí Y ahí empecé A escribir canciones Pero ¿Cuál fue la primera canción Que tú escribiste Ya después que Dios te habla? Vamos para allá Oh Bueno Estamos ahí Y Y pasan los días Yo tenía un radio doble casetera Porque antes yo Tú usaba mucho eso Sí Yo tenía mis radios Tú te usabas aquí Porque sabes que será el flow Y yo tengo uno Porque yo era un bacano En ese tiempo Pero que como el evangelio Empezó a quitarme cosas Mamá El radio tuve que En vez de tenerlo en el hombro Ya yo lo tenía en un sitio Porque ya Ya Dios me había cambiado el flow Y Y un amigo mío Me dice Mira yo creo que tú me grabes Una Mi esposa Me trajo de Puerto Rico Una pista Y yo creo que tú me la grabes De un lado al otro Para yo grabarla Para guardarla original Para que no se me dañe Sí Así es Porque acuérdate que los radios No se la maticaban Sí Sí Se dañaba Entonces yo la grabé Y grabé una para mí Esa fue una canción de Rabito La primera canción que canté en mi vida ¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue esa? Oye amigo mío Hoy vengo hasta ti Para compartir Tu gran soledad Quiero que me veas Como un viejo amigo Entonces Hey Cuando yo le grabé esa a él Grabé una para mí Y empecé ahí a A cantar A cantar en mi casa Pero no con ese No con el Para adorar Con la intención De que de ser cantante Y yo veía que yo lo hacía bien Entonces a un amiguito mío Llamado Henry G Cantante de música urbana Primo mío Primo mío Muy conocido Henry G ¿Él murió? Henry G ¿Él murió Henry G no? ¿Él murió Henry G no? Sí Sí, fue uno de los primeros Y fue el primer rapero dominicano Dime Fue el primer rapero dominicano Yo digo Yo digo quizás Eh no Eh no como Como plantado como el rapero Ok Principal Porque él grabó género Como entre Merenhouse Y esas cosas Pero Fue de los pioneros Fue de los pioneros Sí Entonces Eh Él tenía un concierto Porque él siempre fue muy sabio Y él siempre vivió a mi casa Vivíamos en el mismo barrio Y él fue a mi casa un día Me dice Mira que yo quiero que tú me pintes Esto Porque yo hacía Pintaba el escenario Era pintado a mano Antes del escenario En papel de ese grande Que parece de colmado Y yo Eh Le iba a pintar Y que un concierto Que él tenía en el club Los cachorros Y yo está bien Me dice él Pero Porque él era también de mi iglesia Me dice Venga acá Pero yo a ti Te llamo a ti como cantante Ey Por eso Tú tienes que cantar aquí En el concierto Canta Pero él Él lo desea con intención También para que yo haga lo trabajo Claro Y ya yo estoy ahí metido también Mira Ahora me están llamando a la Florida Ahorita la de California Señores cuídense de esto Que hay mucho fraude Entonces Pero el que me quiera escribir Que me lo haga por Whatsapp Para yo saber que es verdad Entonces ¿Qué pasa? Cuando él me dice a mí Así yo está bien Acepté Pero asustado Y Y de repente Hacemos todo Llega la fecha De la actividad En el club cachorros Ahí fue mi debut Con esa canción Pero tú puedes cantar Esa misma canción No que yo no tengo canción Si tú la puedes cantar Tú la canta bien brother Y cuando se da el concierto Llaman a uno llamado Israel de la Cruz Creo que era Israel de la Cruz No aparece No aparece Y él está Pues pasa tú Pasa tú Oye Que no tenemos tiempo Iba a cantar también Esta muchacha Como es Alvanelis Díaz En ese tiempo Y Rocío Croc También creo que cantó Que era nueva Cuando eso Si nueva Yo no estaba nacido En esa época Pero recuerda Me imagino Bueno en fin Fue que Que agarré Y Y me tiraron a mí Y ay Mi madre Yo cerré los ojos Así yo asustado Temblando Yo así muchacho Como monja con atrás Sudado 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 Y Y Y me tiraron la pista Y empecé yo a cantar Cuando yo empecé a cantar Yo oí ese público Y tenía los ojos cerrados Ese público aplaudiendo Y una bulla Porque ellos creían Que yo era Serán Ellos creían Que yo era el dueño De esa canción Que yo era el que la cantaba Porque yo la conocía Y era nueva Y como No había redes No no Y que todavía aquí en el país Todavía esa pista No había llegado Fue de Puerto Rico Que se atrajeron a mi amigo Pues yo la canté Cuando yo vine a abrir los ojos Yo estaba de espalda al escenario Porque yo tenía los ojos cerrados Asustados Y de ahí en adelante Fue entonces Que me fueron abriendo puertos Hasta que caímos Donde Snyder Epino Si Dios me dijo a mí Y te llevo con los grandes Y te llevo con los grandes Y te pongo en ese Como me sentaba Como en ese lugar La palabra no la recuerdo bien Ok Pues yo no sabía Hasta que Henry G. va a hacer unos coros Y invita a unos muchachos De Villameña Que le hagan unos coros A donde Snyder Epinoza Y No, donde es Ángel Pacheco Entonces Ángel Pacheco Tenía un muchacho Llamado Snyder Epinoza ahí ¿Quién era Enayder y quién era Pacheco? Yo sé quiénes son Pero la gente no sabe Ángel Pacheco era un arreglista O es un arreglista Muy, muy, muy bueno Y Snyder también Otro arreglista Y Snyder salió de ahí Porque Snyder fue que se pulió Y aprendió Donde es el Pacheco Pero como son muchachos jóvenes Los jóvenes son los que tienen El kit de todo Entonces Henry G. va a hacer los coros Entonces donde es Pacheco Pero qué pasa Que Snyder y él se hacen tampanas Que Snyder cuando pone un estudio Lo invita a él para allá Entonces empezó a trabajar allá Hacerlo trabajar allá Entonces Henry G. me dijo Vamos Que van unos muchachos De Villameña Hacemos unos coros Y el tercer cielo Cuando eso Era nuevo Marco Marco Flaquito Con una gorrita de esa De la que tenía ¿Tú has visto el cigarrillo Camel? Ay, mi mamá Que yo reprenda Oh my goodness Que nosotros Admirábamos mucho Como ese estilo Yo me acuerdo Que Marco tenía Una gorrita de esa Y Juan Carlos Llenito Chiquito Y ahí también conocimos a Lili Ninguno cantaba Bueno, nos montaban una onza Una atrate Una atrate Yo creo que era No era onza cuando eso No era onza Desde la UAS No había onza Desde la UAS Yo me quedaba en los bandos Y yo seguía en Villameña Y nos montábamos ahí Toditos ahí Atragarrados del palo Del palo de la cotorra Toditos Entonces Yo nunca me imaginé Que Dios se refería A esos muchachos Que iban a ser grandes Y ahí fue entonces Lili empezó a grabar Yo creo que la primera canción Que ella grabó fue Eh, eh Siendo un oro en mi interior Cuando me aparta tu calor Me encanta, me encanta Cuando viene Cuando viene Snyder Y me la pone Tú Tú Yo sí Esa es una que se llama J-Lo Que la canta Dije yo J-Lo era nueve Y ese era como el estilo Que le hizo Y de ahí fue todo O no sé si fue Cristina Aguilera Fue lo que yo le dije Creo que sí Porque era algo Que no se había visto En el Evangelio Nosotros fuimos Como un renacimiento Como estos muchachos Pero como se da Por ejemplo Como se da que tú Ya vayas a un estudio A grabar tu primera producción musical Bueno que Acuérdate que yo dije Que yo le iba a hacer el escenario A Henry G Y los letreros Y las cosas Y él me puso a cantar por eso Entonces Snyder Estaba poniendo otro negocio Porque un muchacho Que De estos muchachos Como que tienen una mentalidad Con 22 añitos Ya él quería ser empresario Y tenía eso Y puso un estudio De fotografía Ok Ame el letrero Me dijo Que te voy a hacer una canción Y yo pues ya tengo canciones Ahora voy a hacer Mira esa No, esa está muy feo Mira esa otra No, está muy feo Y esta No, también está muy feo No, no me gusta Y le llevé tantas canciones Porque yo me estaba dando canciones Hasta que le llevé La primera Que fue Me detuve a pensar En lo inmenso de su amor Hermosa Que sin merecerlo él Por mí fue crucificado Esa me gusta Me dijo Y empezó a hacerle arreglo Cuando se hizo el arreglo Yo recuerdo después Que llegó Willy allá Redimido Llegó siendo un muchachito Porque Redimido Llegó a RT allá Déjame decirte Claro Con una camisita Botonata aquí Manga corta Los G.J. Ávila Y llegó al estudio Y él me ve a mí Con unos converse Puesto en los pies Porque yo siempre fui jovial El vuelo que a Redimido Escucha eso Redimido A veces tú lo ves hablando En las redes Como que no dominicano No, no Como que él es de otro lado A él se le olvida Que nació acá Se le olvida A ver si le voy a dar Con una entrevista Con un asunto Redimido Sí, Willy llega allá Redimido Cuando era Redimido Pero con lo que él cobra No digo yo Hasta a mí se me olvida No me acabes No me acabes Oye Cuando Cuando Willy llega allá Era en un grupo Llamado Redimidos Squad Sí, correcto Y cuando él llega allá Él me ve a mí Con unos tenisitos Y un pantalón Campana Rispiado abajo Pero con una banda negra Aquí Sí, porque él se me ha visto Todo el tiempo Sí, entonces Cuando él me ve así Le dice a Snyder Y ese tipo es cristiano Oye, oye Y dice Snyder Claro Y muy buen cristiano Porque ya nadie había visto Cosas Porque es bueno siempre Tú dar testimonio Donde quiera Claro Y yo Le dijo Es verdad, es verdad Y ahí yo recuerdo Que Snyder empezó a producir A él Su primer disco Que cuando eso No había YouTube No había nada de eso Y Snyder tuvo que Sancajear El mundo era nada El príncipe del rap ¿Te acuerdas? Will Smith Ay, Will Smith Y de ese estilo Fue que empezó a hacer la cosa El príncipe de Belor Fue que empezó a hacer Como lo vi Y esa cosa Ajá Porque no había un referente Mayormente ese era el referente Ok Aunque existía playero Y toda esa cuestión Pero playero era muy diabólico Para los evangélicos En ese tiempo Pasé algo así Porque Porque tú sabes Cómo era la cosa antes No es que yo estoy diciendo Que playero lo sean Que ellos lo eran Pero como la gente lo veía Entonces, ¿cuál fue el primer tema Que tú grabaste Y la gente recibió? Ese El despertar El segundo tema Que la gente recibió Sí, pero déjame terminar El por qué mencionas redimidos Ah, redimidos Dale, que hay un por qué Hace eso Hace los temas Esos temas Hace la producción Y como Elías Ramírez de Bucco Era el empresario Y tenía su dinero La producción de él salió de una vez Y fue para la calle Luperón Ramírez Ese pastor Que yo bendigo también Y eso oculto los lunes En la calle Todos nosotros íbamos Todos los lunes Íbamos todos Tercer cielo Redimidos O sea, quiere decir Entonces Tú contame la historia Que ese grupo Redimidos Tercer cielo Marco Yo soy de esa camada ¿Ustedes son tus amigos Juntos? Sí, sí Comparten entre todos Y hablan ¿Marcos te reconoce Cuando te ves en la calle? Sí, sí, sí ¿Te ha invitado a tu iglesia? Te digo algo Te digo algo Yo no sé por qué Yo siempre me sueño con Marcos Siempre hablando con él Siempre me sueño yo con él Porque Marcos y yo Éramos, ok, amigos Y todo Y chévere Pero que él me atacaba tanto Y yo se lo agradezco ¿Usted sabe por qué? Porque es que yo me veía muy libre Entonces Por todo decían Que yo era el pecador El alma libre Todavía es alma libre Decían Este es el juda del grupo No, no Sí, sí Oye la expresión de Marcos Si quieres censúrala Pero ven acá ¿Y dónde está Cantoral? Lo estaba esperando No, yo me decía en Kiko Porque en eso no estoy Pero no me decían Cantoral Pero un pintico o cualquier cosa ¿Y dónde está la Kiko? Si tiene que estar Alguna barra por ahí Decía él Y si yo iba a cantar Ahí adelante Yo tenía que dar No, no, no No, porque yo conocía No, porque yo No, lo que pasa es que Que hay un error Cuando tú cuentas Hay un error Cuando tú cuentas Tu testimonio Delante de los débiles Tienes que saber Cómo contarlo Tienes que editar Y antes tú contabas Tu testimonio crudo Y él sabía que yo Era un tipo de barra De calle y de todo Y por eso él decía así Pero yo le agradezco Tanto alto ¿Sabes por qué? Porque una de la gente Que me ayudó A ser afinado Con los ataques Era él Yo no podía desafinar Yo no podía desafinar Y él Él me contaba Para que yo entrara Me detuve Para que yo entrara Y cuando yo no entraba ahí Ah, pues es tu papá Prácticamente Sí, yo le agradezco Por los ataques Porque esos ataques Me ayudaron a mí A yo cantar Como yo grabé Porque Si tú vas a cantar Una canción Un ejemplo No voy a mover Un dedo Un dedo No, a la gente No le gusta eso A la gente le gusta Que tú lo cantes Como yo lo compraron Sí, verdad De acuerdo a eso Cuando tú vas al concierto Que te quieren empezar A fluir distinto Sí, está bien Pero eso es cogerte en vivo Por ejemplo Yo no voy a ver A Deán Romero en vivo Porque yo creo que Iba a Deán Romero en vivo Es tú perder tu cuarto Mejor te lo ve en tu casa En el aire Tranquilo No, no, no No, no No, no Pero no variártelo tanto Que tú disfrutes Señor, es que el público Necesita respeto El público te fue a ver Sí, pero tú quieres ver a un hombre Sí, pero tú quieres ver a un hombre Que en el altar O sentir que estás en vivo Sí, pero recuerda algo Cuando tú Estamos hablando De un concierto cristiano Tú querías adorar Pero esos tipos van Y cantan la canción Como en un CD igualito Sí Es que no sienten Son de palo No, no No, no Realmente Realmente el público Por eso yo te digo Una cosa Yo soy un poquito Delicado Para cuando me van a tocar También en vivo Yo digo Tú tienes que hacerme Lo que yo Lo que yo hice Si tú me vas a hacer Y yo creo que tú Lo has notado eso Sí, yo sé que sí Que a mí me gusta Que no se pongan creativos Los músicos No, no, no Porque óyeme Se ponen creativos Señores Es que fue a mí Que me invitaron No fue al guitarrita Que me invitaron Para que le haga su bikini Es que cantorán El tiempo cambió Los músicos también son artistas No fue a usted Que lo invitaron Solo de piano No, no, no Ya un guitarrita Que lo mataba con un cantante Porque un tropezita viene Pa, 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 pa No me vengas a hacer otra cosa más Que la canción No lo dice Porque espérate Dame terminate Porque no fue a usted Que te invitaron Yo te invité a ti Entonces a mí me gusta A mí me gusta Es por el respeto al público O sea tú tienes un pleito En otra palabra Que los músicos Y al artista Sí, que quieres hacerte cosas Que el disco no lo lleva Y tú dices Prova acá Por eso que a mí me gustan Los ensayos A mí no me agarra Y de repente Pa, no A mí ya hay que hacerme las cosas Vamos a cuadrar eso bien Entonces el primer tema fue ese El segundo tema Que tú cantas O sea que grabas Y la gente recibe De la autoría De Juan Carlos Rodríguez Desde el tercer cielo Eh, caminaré una milla extra Para demostrar Para demostrar Gritarle al mundo Que soy salvo Con autoridad Tercer tema Que tú Que la gente conoce Tuyo Que se pegó Enséñame Cómo se sienten Wow Que se pegó mucho Entre los adolescentes Sí, sí La adolescente Ya no me maté Me se pegaron tuyo No, se pegó también El que dice Eh, bendíceme Bendíceme Llena de este gozo La tierra Bendíceme Bendíceme De ese disco Siguiente tema De esa producción Bendíceme Milla Extra Eh Enséñame Eh Yo soy de la era Despertar Un hombre nuevo Para acá Despertar Eh, dame ver Qué más Eh Bueno En el este Se pegó uno Que dice Señora Tentación Siga adelante Su paso Cinco De esa producción ¿Cuánta producción Tú has grabado Hasta el día de hoy? Yo he grabado Mía He grabado Aproximadamente Yo solo Tengo Como cinco producciones Cinco producciones Sí ¿Y cuál es la producción? Hay dos Hay dos No, porque hay dos Que nunca salieron Eh Había una que salía En pandemia Eh No se pudo Y Y la hemos dejado Digitalmente No la hemos agrupado Ok Esa está en carpeta Todavía O sea, está ahí Pero no va a ser ¿Cómo llegas O cómo llega La canción tuya De un hombre nuevo A las manos De Sí, pero es otra cosa Que tú estamos en otro lado Es que Es que tú Es que tú Abrimos En entrevista Oye, lo que te podemos hacer Tú me haces un guión De lo que yo puedo No preguntar Tú me vas a hacer un guión De lo que yo puedo Señores Señores Vamos a montar la iglesia Como se siente ahora El pastor se va con un grupo Y el pastor con otro grupo Señores Vamos de aquí para el cielo juntos Si no, no vamos a ninguna Estas dos gente aquí Ustedes lo ven así Pero cuando yo tan solo Que no es aquí Tan de amorcito De cosito De cariño Una cosa Yo lo admiro Yo lo admiro Eh Sí Me decía que ¿Cómo tú grabas Un ejemplo No, no Yo hice mi pregunta Mantén el tintero ahí ¿Cómo tú logras Tú hablaste ahora mismo Que cantaste un tema De Juan Carlos De Tercer Cielo ¿Ese fue un solo tema Que él te hizo No, no, no Una producción completa No, luego que Que se rompió la taza Que cada uno para su casa Ok Que todos nos queríamos Estrella y queríamos Ser el número uno Todo se dividió ahí Ahí llegó la discordia La fama ¿La fama terminó con la amistad Son amigos? Sí Somos amigos Pero ¿Qué te digo? No como antes No como antes Que un ejemplo Sí, porque si tú te sueñas Con Marcos Yarroide ¿Por qué tú no lo frecuentas? Yo no sé por qué Yo me sueño Estando con Marcos Yarroide Algo Dios quiere Que tú le digas a Marcos Exacto O que retome la amistad Pero Marcos Yarroide Marcos Yarroide Dios nos habló a todos En ese tiempo Y a Marcos Siempre le dijeron Que iba a ser pastor Porque era la que siempre Estaba a la expectativa O sea, siempre Siempre estaba A ver Como chequeándote A ver si tú estabas bien O estabas mal Marcos era así Entonces Nosotros siempre lo vimos así El Jenny Berenice del grupo Sí, siempre le tuvimos Sí, siempre le tuvimos Un respeto y un cuidado A Marcos Porque siempre estaba al acecho Y cuando atacaba Atacaba bien fuerte Una pregunta, Cantoral Tú estás hablando De tu vida como cristiano Toma, ¿tu vida fue así cristiano? ¿Un hombre fiel a Dios? ¿O tú tuviste tiempo oscuro? ¿Te descarriaba? ¿Tú tuviste tiempo Que tú estabas en la iglesia Y hacía otra cosa? ¿Hablas a la gente Como es el asunto? No, no, no En ese tiempo En esos tiempos ¿Sabes que la juventud Se ve en diferentes cuadros? Hay un día que tú estás bien La juventud se desanima mucho Algunas veces están como Medio depresivos Por disparate Vamos a decirlo así Así es, sí Y luego que tú eres adulto A partir de los 40 También ya tú no necesitas Despertar adulto Tú despertas a las 3 de la mañana Como quieras Ahora entiendo todo Señor Guzmán O sea que siempre La vida tiene muchas etapas Ciertamente Y uno Como todo el mundo Algunas veces tú te embajas Tú te embajas Que como este quizá Cualquier falta Cualquier falta Pero que son tiempos diferentes Quizá No sé si es porque ahora Todo se ve Porque Ojo que no ve Google Que lo delata Pero antes Quizá era más oscuro Porque no se veía O es que ahora Es más fuerte la cosa Que el pecado ahora Es más ¿Qué pasó con Cantoral? Que de repente Hubo un tiempo Tú grabas Grabas una canción Una producción Que se pega bastante Cantoral la gente Lo conoce en todas partes Bien famoso en el país Sonando mucho Muchas actividades Y de repente Uno sintió Como que Fua Se desapareció Cantoral No ¿Te quitaste? ¿La gente te quitó? ¿O qué tú hiciste? No, no Lo que sucede es que Hubo un tiempo Que todo el mundo me llamaba Y yo iba Ya no Porque antes Se hacían actividades Con el nombre de uno Y uno no era beneficiado ¿Te cotizaste? Entonces fuimos No realmente cotizarme Sino Que dejé como Como que Que le quité a la gente Como que me utilizara tanto Ok Y ponerme tan asequible Porque algunas veces La gente Cuando tú le pones tan asequible Así tan Y tan fácil Ellos no valoran eso Entonces te ven como Uno más del montón Y es como un diálogo Que tú y yo tuvimos personal Que es verdad ¿Cómo tú vas a hacer un concierto? Un ejemplo Para no poner un nombre Muy cosa Vamos a poner un nombre Que yo lo tengo muy arriba El mismo Jesús Adrián Que tú comentaste ¿Tú crees que si Jesús Adrián Romero Estuviera tocando En todas las iglesias Por ahí El domingo va a estar en mi iglesia Y la otra semana ¿Tú crees que lo invitan Para un concierto En el Teatro Nacional? No, no, no Claro que no Entonces yo He decidido Recogerme un poquito Hacer la cosa Con más experiencia Ahora Con más madurez Y Y No exibirme tanto ¿Entiendes? Porque ahora mismo La gente No anda buscando O sea La gente ahora No tiene ese mismo anhelo Que nosotros teníamos De llevar la palabra Como antes Si no La gente ahora Lo que busca Es como un nombre Digamos que estás más selectivo Sí No y como te dije La gente lo que está buscando Es un nombre Hoy día Ya la gente ¿Por qué tú estás haciendo ese tema? Ah Ese tema yo creo que se pegue Yo quiero un nombre Yo quiero un nombre Como me dijeron una vez a mí Mira Te invitamos a esta actividad Pero hay un invitado especial Es fulano de tal Así que sí Te lo dicen Tú 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 no te pones guapos ¿De qué guapos? Sí ¿Cómo es? Bien Sigue Tú no te pones guapo Si nosotros ponemos La foto tuya pequeñita Y la del más grande En la ficha Si tú quieres la mía Ni la ponga Exacto Porque a mí no me importa eso Realmente O sea que Siempre buscamos Como un nombre Como que nuestro nombre sobresalga Y yo digo que todo lo que estamos haciendo Es con un objetivo señores Y es de exaltar el nombre de Jesucristo Nosotros no podemos andar buscando un nombre Detrás de un nombre Ni ayudar tampoco a Cristo Yo creo que tiene que llegar un nombre Tiene que llegar un momento Que la iglesia de Cristo Sea sincera de verdad en los eventos Yo creo que la iglesia de Cristo Tiene una doble moral en los eventos que hace Exacto O sea los eventos Hace mucho tiempo Aquí se perdió De hacer eventos para exaltarlo a él Eso es mentira Mira Aquí son de otros eventos Que son para exaltarlo La mayoría de eventos grandes en este país Son muy pocos No son para exaltarlo a él Lo usan a él para sacar cuarto Sí Pero cuando tú ve el evento Cristo no está ahí Porque tú ve una buena foto Un buen artista Que es elegente Que meta view Ahí no está Cristo No me hables que ahí no está Cristo Es un equilibrio Joel Porque realmente Nadie que invierta 3 millones de pesos en un evento Pero no lo va a ver entonces Va a querer perderlo Sí pero no lo va a ver entonces Pero también Porque sobre moral Voy a cantar Mira Los cantantes dicen Mira Un cantante No es el otro día Alguien me dijo a mí En privado Hablando con alguien No que es mi inversión Pero te dijo el cielo Que invierte en el evento El problema es que nosotros Nosotros tenemos que sacar una cosa Debemos de ya romper ese mote Aquí no hay ministerio Aquí lo que es busca dinero Busca dinero Busca recursos Porque tú me dices a mí Que tú gastaste 20 pesos Y tienes que gastar 20 Entonces no me predicas a mí Que Cristo es poderoso Entonces en otro En un corte me dicen Que necesitas 20 mil pesos Y en otro corte me dicen Que Cristo es poderoso Entonces tú tienes razón Con lo que tú dices No es que tú estás mal Digo yo que tenemos que Asincerar eso No porque mira Acuérdate que ahora Se le han cambiado el nombre Se le han cambiado el nombre Se le han cambiado el nombre A muchos eventos Que se hacían antes A la campaña le pusieron cruzada Antes de otra cosa En ese tiempo tú estás hablando Tú estás hablando de época Donde los cantantes todos Iban como manada Como banda a cantar Que todos queríamos cantar Todos los cantantes iban contigo Te apoyaban Había una hermandad real En esa época ¿Cuántos temas Un ejemplo Ya casi mente Aterrizando ¿Cuántos temas tú entiendes Que la gente conoce Tú y yo famoso? Conoce mucho Conoce mucho Porque acuerdas también Que aparte de todo Yo llegué a grabar Con Redimidos ¿Cuántos temas tú entiendes? ¿Cuántos temas? Temas míos Yo te mencioné Como cinco ahora ¿Verdad? Ahora mismo Con No voy a mover un dedo Son seis Hay uno que me gusta mucho A mí La que tú sacaste En cuarentena Alárgame la vida Que quiero adorar Tu nombre El fin vendrá Jesucristo viene Por su pueblo Como ladrón En la noche Tú también escribe Y de que él Dice una pregunta Pero antes De que él te haga esa Hasta la miel Quiere preguntar ¿Qué tú disfruta más? Cantar Cantarle al Señor O sea tú mismo Las canciones O tú disfrutas más Cuando tú escribes Para el Señor Y que otra gente La cante No yo entiendo Yo a nadie se la pongo difícil Cuando me piden una canción Porque yo entiendo Que hay canciones Que son para mí Y canciones Que son para otra persona Mayormente escribo Para mujeres Porque me registro Un poquito alto Le escribo mayormente A mujeres Son muy pocos Los hombres Que me han grabado Canciones Sí entonces ¿Cuándo tú colaboras Una canción Para que una gente Grabe una canción tuya? No que yo realmente Yo realmente Siempre que hago Una canción Persona cercana Que se la hago Y no le pongo Monto Algunas veces se la regalo Algunas veces me dan Una ofrenda Pero ya hablando Profesionalmente Hoy día Ya tú no necesitas Cobrar una canción A una persona Sino que esa persona Te la grabe Y esa canción Te va a dejar ¿La dinero? Sí te va a dejar ¿Tú estás recibiendo Tu dinerito De la plataforma digital? Exacto Están todas registradas Están todas registradas Y en orden Sí la pregunta que te hice ¿Cómo llega la canción tuyo? Un nombre nuevo Que me encanta esa canción La escribiste Y ganaste un Casandra Como compositor Precisamente porque Fernandito Villalona La grabó ¿Cómo llega donde Fernando? Bueno yo estaba Donde Stalin Abreu ¿Usted lo conoce? ¿Cuál es Stalin? Stalin Abreu La reglista Bueno lo conocimos por ti ¿Cuál es Stalin? ¿Qué tal de Stalin? Oye tú eres el esposo ¿Están en nuestro? Dime No yo estaba Estábamos en Villa Meya Ok Acuérdate que Stalin lo sabe Que yo fui quien empecé A llevar a Evangélico A grabar el estudio El estudio era un estudio Sí, sí Sí, es cierto Claro, claro Era un estudio secular Entonces yo empecé A llevar a algunos cristianos Allá A grabar allá O sea que él te debe su carrera ¿Cómo dice el paisaje? Stalin Abreu Señores me debe su carrera Ya tú sabes Cuando estábamos allá Haciéndole el estudio A Stalin Hay otro programa Por allá Entonces ¿Qué pasa? Tiren el YouTube Por favor déjalo Estamos grabando Gracias Entonces ¿Qué pasa? Que allá va Un primo de Fernando Villalona Llamado Domingo Villalona Si nos está viendo Dios te bendiga Domingo Ya tú sabes Estamos aquí Va buscando un tema Para Fernando Villalona Que estaba Iba a empezar a grabar Y Stalin le dijo Yo no tengo temas ahora Pero habla Tengo un cantoral Que es el compositor Yo de Stalin Pero yo no escribo secularmente Yo si voy a escribir algo Escribo con contenido cristiano Dice Pero tú lo puedes escribir Me dice el primo de Fernando Tú lo puedes escribir Que a él le gusta eso Escríbelo Claro Él sabe Y yo recuerdo Que Stalin me había puesto Un pedazo de queso ahí No, no un pan Como con queso Envuelto en un papel de colmado Parece marroncito Sí, papel marrón Y yo me había comido el pan Y el papel estaba ahí Yo como estoy tirando mi línea Que estoy marcando En la puerta acústica A él Que le estaba haciendo el estudio Cuando él se fue Me llegó una idea Que alguna vez fui malo Reconozco Y más de mil errores cometí Que como hombre mortal He caído muchas veces Dios te va de un casandra Juega esa canción Oye eso Y yo le dije Guau, lo declaró Yo le dije ¿Que Dios me va de qué? Un casandra Un casandra Yo, óyeme Pero tú siempre estás hablando Tú lo que vas a hacer Que la idea se me vaya Espérate Un hombre nuevo Un hombre nuevo soy Gracias le doy a Dios Que estando yo en angustia Su mano me extendió Y escribo esa otra parte Y de ahí salió el tema Vamos de Gilberto de Hoz Hacemos la voz guía Se la mandó a él Con un domingo Su primo Fernando Villalón Me mandó a buscar a su casa ¡Epa! Yo nunca he visto una gente Yo nunca he visto una gente Tan noble Tan noble Tan sencillo Y tan grande a la vez Así es Y también es alto No tome menos fin a su altura Grande de grandeza y de tamaño Sí, sí, sí Grande de corazón y de tamaño Ese Incúseme No es un despectivo Que estoy diciendo Pero Ese tipo es grande Sí, sí, sí Y humano A Fernando Villalón Hace tantas cosas Que nadie Que nadie lo sabe Sí, sí, sí Yo he visto Salvar la vida a muchos niños Entonces Él me mandó a buscar Y me preguntó Que si yo tenía más Y ese mismo día me dijo Vamos el martes Tú y yo Para la iglesia de Juan Luis Y yo le dije El martes yo no puedo Porque el martes yo voy para Miami Yo voy para Miami El setembro Fue en el 2007 Sí, fue al día Que él se convirtió Que aceptó al Señor Sí, sí, sí Pero Yo estaba escribiendo los temas Luego su hermano Y yo escribimos otro Que dice Uno que dice Hoy le pido al Señor Que me llene de amor Ah, sí Entonces Arami Villalón Mi amigo Que Dios bendiga mucho a Arami Y a Mari, su esposa Muy noble Y también a A la esposa de Fernando Fátima Fátima, Fátima Esa familia Esa familia son gente Yo nunca he visto Una familia tan sencilla Y tan Entonces Cuando esa canción sale Que tú ganas No Que está nominada A un casaco Es que ya Dios me lo había dicho Con el muchacho Yo estoy en la par de Jaina Yo estoy en la par de Jaina Que estaba cantando Y predicando en una iglesia Y cuando cayó la unción Dentro de la casa Que estábamos predicando Ahí Que fue algo muy bonito Dios me dijo a mí Que lo llamara Fernando Villalona Y yo lo llamé Ese día Y él me cogió la llamada Y yo le dije Oye, Dios me dijo a mí Que te diga Que te va a dar El premio Casandra Con la canción Con esa canción Wow Él se llenó de Dios Dijo muchas cosas bonitas De Dios Diferente a nosotros Los evangélicos Que decimos Wow, que bueno el Señor Glorioso, santo Y aleluya Hablamos más igual Que Pablo y los corintios Y entonces Llegó al mes Arami Que siempre tenemos Una comunicación Arami me llama Me dice Maestro, mire La canción fue nominada Venga Vaya Paloma Record Mañana Para que busque las boletas O si usted quiere Baje por aquí Por la Guaylú Mañana Ah, ¿fuiste a los premios Ese año? Sí Cuando de repente Hablo yo con nuestro amigo Rafael Romero Rafael Yo Rafael Rafael tenía un Mercedes Benz Señores Que en ese tiempo Ese Mercedes Un Mercedes plateado Todavía lo tiene Un clásico No, pero un clásico Es del 30 Como ese Como un Mercedes Pero como un Mercedes Yo lo conozco Hace más de 20 años Él tiene ese Mercedes Sí, porque ya un clásico Pero como un Mercedes Es un Mercedes Yo le dije a Rafael Vámonos para allá Tiene que llévarme a los Casandras Oh, pero claro que sí Mi hermano Yo una vez te llevo Vamos ¿Sabes? En una escalera Y nos llevó a mí Y a mi esposa Entonces Rafael Viene y nos deja En el lado Donde entran Los artistas Señores Alfombra Roja Nosotros En esa zona Nos tocaba ahí Porque ahí daban Una soltita Cuando nos soltó Ahí mi hermano Miren Desfilate Sin querer La mujer me decía ¿Dónde fue? ¿Por qué nos soltaron ahí? Dios mío Y toda la gente Diciendo ¿Y quién es una soltita? El público Que estaba ahí Y tirándonos fotos ¡Paf! Y lo perdió No, muchachas En ese momento Yo no estaba No, no No era fashion En ese momento Sí era fashion Porque te voy a decir algo El primer fashion de aquí A nivel de Evangelico No fue Marco Yaroide No, no El flow tenía yo Porque yo era diseñador Preguntale a Isabel Valdés Claro Yo diseñaba todos mis trajes Y todos mis contenidos Era yo que la diseñaba Bien Sí ¿Qué pasó con Gaba el premio? Gaba el pasante Pero espérate Vamos para allá Oh Espérate que tú Es una experiencia Yo no fui con ese flow Porque fue todo rápido Y mandé a hacer una ropa Con un satre Y no me la entregó a tiempo Entonces Yo tuve que ir Es más sencillo Yo tuve que ir con algo Que no era el flow Pero ya yo tenía que ir Claro Y el pantalón Tuve que doblar El pantalón Tuve que doblar El rodo para adentro Porque era mal algo que yo El que me hizo el satre Y Cuando dicen Los nominados son Presenta en la pantalla Ganador Ganador Yo me paré de una vez Te paraste Antes de que lo dijeran Y ahí estaba una señora Una señora de los medios Y quien es este Y por lo que no han dicho Todavía que es lo que te hace parar Y empecé a caminar Para la escalera ¿Qué? Soy yo Eso llamaba actitud Y ya Dios lo había dicho Y todo lo que en esos días Me estaba aconteciendo Que Dios me decía Marcha Ve hacia adelante Camina en pos de esto Y yo algo así Yo lo veía Ya yo no tenía ninguna duda Y el ensayo era demasiado fuerte Y yo venía de un desierto Demasiado fuerte Donde yo había visto La gente dice cantoral Que ese premio Después que tú ganaste Ese premio Casandra Que a ti se te metió Un aceite con todo el mundo Y que te invitaban En las iglesias Y tú no querías asistir A los conciertos La primera entrevista Que el Dios después de eso Que él fue con su Casandra en la mano Fue con ustedes Un programa secular Sí, sí, sí Hay la entrevista Sí, sí Hay gente con su Casandra en la mano Si él no lo conceitó Es verdad eso Que la gente dice Que tú cogiste mucho aceite Con la iglesia No, no, no Déjame decirte algo Acá era eso No es la dica Que yo estaba de que No te digo que metido con Dios Porque yo digo que Todo el tiempo Tenemos que estar en lo de Dios Pero yo llevaba Una relación con Dios En ese momento Y yo tenía que estar escondido Porque el diablo quería Cortarme la cabeza Y yo estaba muy refugiado En el Señor Que incluso yo estaba Durmiendo en el piso Y el frío del piso Me había hecho daño En la garganta Y yo no podía ni cantar Ese día que usted Me hicieron una entrevista Yo no podía hablar Acuérdate Y cuando me tiraron ese humo En la televisión Fue peor Fue peor Yo perdí la voz Sí, perdí la voz Ahí O sea que yo Él hizo lo que tuviera la voz Y yo duré No, no No, no Duré la misma producción atrás Entonces, debido a eso Yo no le cogí La actividad de la gente Las noches son geniales Clamó genial por la paz Ahí sale él La entrevista Sí, no era porque Yo no quería coger la actividad En esos días la gente Era que no tenía voz No tenía voz Oye, ¿era culpa nuestra? Sí ¿Cantó el alcohol? No, porque No era culpa de ustedes Sino del piso que yo estaba cogiendo Porque Dios me dio Y me dijo a mí Que soltara la cama En ese tiempo Y Dios me estaba hablando De una forma Ahí fue que nació la canción No voy a mover un dedo Que Dios me dio Y fue en el desierto En ese desierto Que yo no conocía Ni uno No conocía ni uno ¿Cuál es el tema Que tú siempre tienes que cantar En todos los conciertos? No voy a mover un dedo La gente te lo pide De una vez Y por ejemplo Tú nunca llegas a un lugar Que tú tejaste No, no, yo Yo alguna vez se lo canto Porque es necesario Hoy lo he cantado Cinco veces Y esta gente quiere Que lo repitan de nuevo Entonces Hay que hacerlo Porque Esa es tu bestseller ya Cantoral Yo voy a Incluso voy a Costa Rica Ahora el sábado Voy a Costa Rica Por unos días Y es por ese tema Se llama Tours No voy a mover un dedo No Bueno, el primero El primero fue El Tours del vago No voy a mover un dedo Cantoral La gente tiene un concepto Por ejemplo De que ustedes los cantantes Como que son enemigos toditos Como que uno siente Como que ustedes se vienen matando Marco Yaroide Isabel Gelson Kelly Cantoral Como que ese grupo de cantantes Como que son enemigos No Tú estás mencionando gente Que son muy amigos míos Porque el mismo Gelson Y yo somos para Y para tuyo también Y tú te peleas Es un cabial Es un cabial Ese es nuestro Oye Yo nunca he visto una persona Que se quille tanto contigo Pero que a la vez se le olvide Y eso es lo bueno que tiene Gelson Pero no le vamos a apoyar a Gelson ¿Cuánto tú cobras Para cantar una iglesia? ¿Cuál es tu tarifa? Recordarte a Felipeña Yo no tengo tarifa para la iglesia Yo lo que digo es Que tú tienes que saber A quién tú invitas Y que debes tener Un poquito también De De Si Dios Lo que Dios puso en tu corazón Verdaderamente Para esa persona Que tú lo hagas Pero tú estás a favor Que los cantantes cobren tarifa Peguen una iglesia Yo creo que no Bueno De mi parte Yo no tenía favor ¿Pero cómo tuve lo que cobran? Me ha hecho Tres preguntas en una No Que tú No que me quieres correr No me No No Dale ahí Yo al menos Yo no tengo tarifa para eso Ok Pero si me gusta De que De que De que Honren a uno ¿En qué sentido? Yo cojo un ejemplo Para Villa Altagracia De aquí Manejando Tú a mí no me puedes salir allá Con una cuestión Que a mí ni siquiera me dé Para yo devolverme Que me quede por gasolina ¿Tú entiendes? Porque tú me estás invitando A mí para allá Tú me estás invitando Y no te estoy diciendo Pero tú no vas de acuerdo Con el asunto este De tu invitante De 300 mil dólares No, no, no Claro que no Que 30 mil dólares Ahora Vas a hacer un concierto En el estadio olímpico Tú tienes que poner un monte Porque es un concierto Que vas a cobrar Claro Y tú no es gratis Que lo vas a hacer Demasivo, claro Pero a una iglesia Yo considero que no debería ser Pero la iglesia también Debe ser consciente De que uno también Tiene sus gastos Ahora Cuando yo quiero hacer la obra Yo hago lo que yo te dije La vez Si voy en el camino Y veo quizás Una gente hambriente Me puedo parar Un sitio de comida por ahí Comprarme una comidita Y decirle a la gente Que está ahí Mucho gusto sin cámara Yo se la doy Sin que nadie me esté filmando Yo voy y le llevo la comidita Que si puedo comprar Tres o cuatro comidas Yo lo hago Si puedo ir al súper Y comprarme un paquete De comida De una comida Que venden de mil pesos Y puedo comprar dos Y regalárselas A un par de doñitas por ahí Yo lo hago Si puedo ir al hospital Orar por los enfermos Y hablarle la palabra de Dios También lo hago Y ahí estoy haciendo Ahí estoy haciéndolo de Dios No necesariamente Con que yo cante en una iglesia Estoy haciéndolo de Dios Cantor Dos preguntas antes de irnos ya La primera pregunta Es antes de irnos No, pero escúchame eso Que no necesariamente Con que tú me invitas a tu iglesia Ya eso es parte De la obra de Dios La obra de Dios es esa Dale comida a los hambrientos Llévales la palabra de Dios A la gente Ahí no da el line ofrenda Óyeme Pero exactamente Porque ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de ahora Está Bueno De aplauso Ese es otro programa Pero te voy a decir una cosa El mismo Juan le dijo Le mandó a decir a Jesús Ven, pregúntemele a él Si él es el que ha de venir O esperamos a otro Él le dijo Los ciegos ven Los enfermos son sanados Ahí está la evidencia Aquí en el tipo Los pobres reciben la palabra Entonces Ese es el evangelio Ese es el evangelio Amén El evangelio no es que tú Estés por ahí Utilizando el nombre de Dios Para sacar dinero Y yo no creo en eso Yo no creo tampoco Que yo venga y te dé Los mejores audífonos míos Digo Para que Dios me dé otro mejor Yo no creo en eso Dios no hace trueque ¿Esos son negocios? Dios no hace trueque Una pregunta Cantoral Esta pregunta Tengo que hacerte La obligatoria Antes de ir También te voy a hacer otra Que me falta Recientemente hubo un evento De Yesenia Ten En Puerto Rico En el Coca-Cola Music Hall Y estaba Oasi también Se hizo Causó mucho revuelo Porque en ese concierto Mientras Yesenia Ministraba Estaban bajando Mamá Juana Bajando romo Bajando cerveza Ahí en la actividad Mamá Juana Y Oasi Ministrando Cantando su canción Y la gente bajando fría ¿Cómo tú ves eso? Yo lo veo bien ¿Por qué bajan Mamá Juana? Porque ellos son Lo que necesitan Esas palabras Lo que fueron a bajar Mamá Juana Lo que fueron a bajar Mamá Juana y Fría Eran evangélicos No eran evangélicos Habiendo tres Entonces ellos necesitan a Cristo A ellos que hay que predicarle ¿Entiendes? Porque si Dios me dice a mí Ve al Yesenia No, no, no Yo que digo es Si yo voy al Yesenia Si a mí me invita el dueño De Yesenia a cantar Sí, pero ese Yesenia Si tú vas a una actividad No es supuestamente cristiana No el ambiente supuestamente cristiano No me salga a mí Con un bar abierto No, no, no No, no, no Porque es que Es que realmente Cuando Jesús iba a un sitio A él le decían Que él era bebedor Y era comelón Porque donde quiera Que había una fiesta Ahí ya estaba Ahora Le decían Le decían ¿Por qué? Porque él se juntaba Con esa gente Pero que él iba a llevar Una transformación ¿Tú entiendes? No hacerse participe de eso Entonces yo entiendo Que si Yesenia Oasis Fueron a ese lugar Fueron a exponer Fueron a llevar La palabra de Dios Yo creo que esa gente Necesitaba La palabra de Dios Alguno de ellos Tuvo ese día Que reconciliarse con Dios O llevase una palabra Que todavía esté Bajo frío escuchar al Señor No importa Yo una vez llevé un borracho Yo una vez llevé un borracho A mi iglesia Siempre que lo invitaba Nunca podía ir Porque estaba bebiendo Y me dijo Pero mira Si este viernes Yo estoy bebiendo Me voy ahí Como quiera contigo Me lo llevé cayéndose Entrando a la iglesia Se le quitó el humo Wow Porque señores Es que Dios es poderoso Señor quita el humo Dios es poderoso Yo no estoy en el evangelio A mí no me gusta esto Como está ahora mismo ¿Y por qué yo estoy aquí? Es porque yo sé Que verdaderamente aquí hay algo Hay algo grande Que el Señor es grande Que el Señor es poderoso Si no yo hubiese dejado esto ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué entiendes que te falta Como ser en tu carrera ministerial? Mi carrera ministerial Bueno te voy a decir algo Realmente cantar no es un ministerio Cantar es una herramienta De tu ministerio Claro ¿Qué te falta por hacer? El ministerio tuyo es predicar a Cristo Amén Por eso que Por eso que Si voy a subir a un escenario Señor sube tú primero Que yo Y no me gusta que me presenten Con pompa y con platillo Y ahora con ustedes Señores Si señores Que se yo ¿Qué? Yo te lo puedo hacer En chelcha Porque somos amigos Pero a mí no me Pero a mí no Señores Eso sí que es Ricardo Montaner Eso fue Marco Y aroida también Es que así que dice Eso fue Marco Es la gente que dice Tú no tienes una canción Para la pareja Tú tienes una canción Para la pareja Cantar un pedacito Una vez tú cantaste en un sitio Que el pastor te presentó Y dijo Señores Este cantante Yo soy yo con Ricardo Montaner Yo me veo en mi vida Con mi esposa y Carlos Montaner Pero ahora tengo El montaner cristiano Yo en Cantar No, no Señores Cuerda cogí yo En la arena del Cibao ¿Qué te dijeron? Yo me había Yo recientemente Me había ganado esa Casandra Y todo Y me presenta un señor a mí Allá Señores Y ahora Con todos ustedes Ricardo El Ricardo Montaner Evangélico No, así no Me presentó en la arena del Cibao Tepe, Tepe Señores Yo recién llegado Wow Yo recién llegado Del desierto Señores Recién llegado Del desierto Metido con Dios Así, full Así, full Como Moisés Bajardo Subí de ahí Señores Con el pelo blanco Yo le dije Señor Lo primeramente Que voy a decir una cosa La gloria es para Dios Que estoy aquí Pero le voy a decir una cosa Ese no es mi nombre Ningún Ricardo Montaner El cristiano Nombre mío Es Joan Cantoral Yo exijo respeto Y estaba así Estaba full Y dije eso Pero entonces Cuando él viene a presentar A Joan Paulino Le pone entonces El cliché mío Todo lo mío La hoja mía Señores Ganador de un Casandra ¿Qué? Señores A Fernando Villalón Que el otro Lo presentó así A Joan Paulino La hoja se la cambiaron Entonces Entonces El mismo Joan Paulino No fue capaz No fue capaz De decir Ajá Fue Joan Cantoral No iban a aclarar No aclaró ¿Sabes lo que me dijo Lo Camerino? Pues espérate Lo que yo Tiene que venir Para que despientas eso Lo que Joan Me dijo a mí Lo Camerino No, no Pero es mi hermano Yo Joja de una de la gente Joja de una de la gente De la cual yo Más aprecio No es otra cosa Y cuando él me dice Lo Camerino Lo que me dice a mí Wow Me profetizaron Casandra Papá Tiene que decir Que no Que el ganador De Casandra Antes de él Se ganó uno Claro Al tiempo Dame un touch fight De los mejores Cinco cantantes dominicanos De todos los tiempos Para ti No porque cada quien Tiene esos cantantes preferidos Para ti Conviértete ahora En un Ramón Orlando Cualquiera Y ponga ahora un touch fight Dame cinco cantantes No, que yo no tengo Cantantes favoritos No, pero tú entiendes Que es lo mejor cantante Es que tú me estás poniendo Dominicano Y ahora mismo Dominicano Para mí no hay uno Que 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 no hay que No cabe ni uno En cinco O sea, ¿quién es cantante ahora? Sí hay Pero yo no te voy a hablar De cantantes Yo no te voy a hablar De cantantes amigos míos Porque yo admiro Unos cuantos amigos míos No es por amistad Porque Gerson Tuvoquino te mencionó No, pero yo sí lo puedo mencionar Dentro Número uno No es por amistad Número uno Número uno Cantante, cantante Dominicano Israel Kelly Israel Kelly Número dos Número dos Vamos dos fight Dale, dale Son cinco No que no sé Hembra, hembra Dura, dura, dura Isabel Valdés Durísima Número tres Número tres Eh, no sé Pero Realmente Porque te voy a decir una cosa Marco Cantante no es el que canta bonito Cantante no es el que canta bonito Es uno que pegue Es uno de pegada Marco Yaroide, ¿no? No, Marco es duro Marco es duro Es duro, es duro Sí, sí, sí Ponlo, ponlo Número cuatro Número cuatro Ay, Dios mío De aquí, Dominicano Sí, Dominicano Señores Señores que hay muchos que están detrás del telón Pero dilo, cantante Que son duros Que vienen rompiendo por ahí Dilo, dilo Dilo, dilo A mí me gusta un grupo ¿Cómo que se llama? Estuve en mi iglesia días atrás Que me gusta mucho Y me gusta una muchacha también que canta Como mi tormenta Na, na, na Na, na, ese grupo ¿Cómo se llama ese grupo? Me llena Cairo Walsh Me gusta Porque yo no ataco Yo no ataco el Walsh Aunque yo no canto Walsh Pero no te puedo decir que no Dice Gerson que Walsh es una música muy fácil de tocar Que son tres tonos No, no, no Bueno, que tú sabes Como que se parece mucho al dembow Bueno, por fácil de tocar Claro, claro Es más fácil de tocar Pero por eso tú no O sea, por eso yo no puedo decir Que ellos no son duros Porque ellos cantan muy bien Cantan muy bien Porque simplemente Y Walsh es adoración, señores Totalmente Eso es lo que quería decir Walsh es adoración Bueno, ya me dijo Por lo menos me dijo cuatro Antes de irnos a cantar ¿Cómo tú avalúas El ambiente musical cristiano De este tiempo Comparado con los tiempos tuyos Cuando tú comenzaste Bueno, los tiempos Nosotros todos Teníamos un sueño De ir a cantar a cualquier lugar Soñábamos con eso Wow, si yo estuviera ahí No pensábamos en el dinero No pensábamos en el dinero Ni en un nombre tampoco Ahora Tú primeramente quieres un nombre Anda detrás de un nombre Y mi consejo Para todos los jóvenes Que están ahora incursionando Es que se enfoquen mayormente En lo que Dios los llamó Y que usen en su música Como una herramienta De guerra Que Dios les dio Porque la música es muy poderosa Así es, así es Que no podemos tener Una vida O sea, no podemos cantar victoria Y tener una vida en derrota Wow, está bueno eso Tremendo Cantar victoria una cosa Y tener una vida en victoria Es otra O sea, no podemos tener Una vida en derrota Tenemos que ser Lo mismo que somos ahí Los mismos sacerdotes que están ahí Usted no es cualquier cosa Si usted está ahí arriba Usted es un sacerdote Y cuando usted va de ahí Sigue siéndolo No diga Ah, ya me quité la ropa Como hacen los mafiosos En la película Que entran Trajeados A las fiestas Y luego Cuando salen de la fiesta Tiran el saco Y sacan una pistola No, así no Nosotros tenemos que hacer un ejemplo Porque Mientras que La música secular Ahora mismo La música Dembow Lo que están mandando Los chamaquitos Es hacer cosas malas Nosotros debemos Dar ese ejemplo Y ponerlo a que hagan Cosas buenas Porque ahí está Redimido Hace también música Urbana Pero está Pero está mandando Está llevando un buen mensaje Ahí está Este muchacho También que yo admiro mucho A Vladimir Vladimir ¿Cómo que se llama? Vladimir ¿Eh? Razerio Es uno de los chamaquitos Que escribe Reichel también Y escribe muy bien Son buenos En la música urbana ¿Por qué te falta grabar Un featuring Que tú sueñas? No, no A mí no me gustan los featuring Porque para uno Juntarse es un lío Para cantar ¿No te gustan los featuring? No, porque para tú Juntarte es un lío Realmente Eh Es un lío Yo grabo con cualquiera Mira, yo ahora mismo Me viene cualquier chamaquito Y me dice Yo ¿Pero con quién me gustaría A ti grabar? Dentro de los famosos No, con cualquiera De ellos que me Que me solicite ¿Te lo han negado? Sí, claro Claro que me han negado ¿Quién lo han negado? ¿Quién lo han negado? Eh Señores Señores Willy Yo estamos Señores Willy 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 Yo estamos Demasiado bien Willy Te negó Willy Yo he grabado Con Willy No responde la pregunta Voy para allá Voy para allá Yo he grabado con Willy Y ya no te quiero Estoy quitado Estoy quitado Que dé mi autoría Eh Grabé con él Ese soy yo Navicristo Te acerca la Navidad La gente se prepara Grabé con él La coro de sangre ¿Por qué tú sabes que te negó? ¡Tura! ¿Sin sentido que tú tienes con él? No, no Yo no estoy completado con Willy Willy es mi amigo ¿Por qué lo mencionaste Con la negada del Fitzgerald? Bueno, porque una vez Sí Una vez Starling Hicimos un tema bien movido Así Con que yo mandé A hacerle unas percusiones Tremendas Mandé a grabar todo Profesionalmente Todo full Y fue tan tal Que el tema Se le borró a Starling Wow Starling me dijo Pero canto real ¿Sabes cómo habla Starling? Gallo, pero tú Grabaste con fulano Yo no sabía eso Porque era nuevo En el Evangelio Pero dile a él Que te grabe dos barritas Diciendo un par de cositas Palabritas Yo le dije a Willy Y me dijo que no podía No, él no me lo negó Pero diplomáticamente Diplomáticamente Lo hizo ¿Legarlo y no poderlo? Cantoral Porque tenía que grabar Un sinnúmero de cosas Isabel Isabel y yo Que comíamos un mismo plato Que mojábamos el pan ¿A mí él te lo negó? No él No ella ¿Su esposo que es lo mismo? ¿Tú entiendes? No, no, no Me la pusieron en China No, no Y después de la última Y nos vamos ¿Cómo tú vas a terminar Como todos los cantantes Terminan con un pastorado? Porque vemos ahora mismo Que los cantantes Al final Se meten a pastores No, no La pregunta te debería ser ¿Tienes el llamado? Porque no hay que meterte Por meterte ¿Tienes el llamado? No, no, no A ver Todo el mundo va a ser pastor ¿No va a ser miembro? No, a que responda Bueno, realmente Yo te dije a ti Que el cantar es un arma No es un ministro Es un llamado pastoral Una herramienta Y todos nosotros Los que predicamos La palabra de Dios Tenemos un llamado Los primeros días Que yo tengo Un llamado A predicarle La palabra de Dios A la gente Algunas veces Cuando Alguien más mayor Que tú Te pide un consejo Y tú se lo puedes dar Con sabiduría Tú lo estás guiando Claro Tú lo estás pastoreando Entonces De ahí van haciendo las cosas ¿Ustedes creen en la profecía? Ahora Una pregunta mía Claro que sí A mí me han profetizado No una vez No, yo lo creo Fuera y dentro De la República Dominicana Se me ha profetizado eso Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me puedo hacer Llamar así? Cuando yo esté Tenga una grey Delante de mí Que yo la esté dirigiendo Sí acepto Que me digan así Que me digan pastor Lo que sea Pero yo no quiero ser Eudónimo por ahora Ni como profeta Ni como pastor Ni como nada Como evangelista Tú comprendes Pero cuando Pero sí lo tengo el llamado Pero no enganchado Porque yo no me voy a enganchar A eso Porque no es fácil Esa tarea Y tú lo sabes Que tú la llevas Y no es fácil la tarea Claro Lo que pasa Las ovejas Las ovejas un día están No vamos ninguno Para la iglesia Mira qué pasa en la profecía Tú dijiste que sí No tenemos profecía Mira qué pasa en la profecía Los cristianos Somos como medio Como medio locos a veces Porque la gente cree en Dios Pero no cree en los profetas Sí Entonces explícame Entonces tú me estás encancillando a Dios Yo creo en los profetas Lo que yo no creo Son en los autodenominados Que hay ahora Que hay ahora Pero hay profetas Hay muchos Si lo hay Que Dios lo usa con palabras Si lo hay Yo un testigo de eso Yo también Hay muchos profetas reales Dios a ti te usa en profecías Se te activa el don de profetas Sí se me activa el don Yo creo tanto Yo creo tanto en el poder de Dios Que yo caminando por la calle Se me para un perro Y te habla Y me dice Dios te dice Yo digo Habla Señor Que tu siervo oye Es que yo le creo a Dios Señor Yo le creo a Dios Sabiendo que no me importa Si me habló Y yo siento que viene parte de Dios Ahora que yo hago Yo creo que no voy a ejecutar Lo loco Pero yo soy fruto Última pregunta No vamos No 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 Nosotros somos fruto Precisamente de que Dios te utiliza Porque tres años Casi tres años antes De nosotros casarnos Él dijo Van a tener una hija Van a ser las dos primeras letras Del nombre de él No éramos amigos Solamente lo habíamos presentado Una vez en el programa Pero no éramos amigos Él no se sabía mi nombre Dijo Van a tener las dos primeras letras Del nombre de él Y el resto del nombre Él no sabía como yo me llamaba Y yo sabía todo acerca de mi nombre Cuando busco Precisamente como él lo dice Yidekel Mi nombre en hebreo Que nunca lo sabía Era Yidekel Así se llama la sirena Dijo Vas a tener una sola hija Y se va a llamar de esa manera Dios lo utilizó tres años antes De nosotros casarnos Y ahí está la La chida Yo recuerdo Eso fue la iglesia del Mesías Sí, la iglesia del Mesías Segunda Bésele Bésele ya para continuar No lo malinterpreten No es matándote que estamos Pero cómo Cómo quieres que te recuerden Cuando ya no estés En este plano Treneral O cuando ya te retires Cómo tú quieres que recuerden A Joan Cantoral Bueno Como una persona sencilla Como un amigo Pero no quiero que Nadie que a mí me recuerde Por alardear Ni nada de eso Sino como un simple amigo Como un predicador Como un cantante Vamos Cantoral se acabó la entrevista ¿Qué te gustó? ¿Y cómo te gustó la entrevista? No, a mí me gustó todo ¿Qué no te gustó? No, no, a mí me gustó Que te interrumpen mucho Joel No, porque soy parte del show Señores, señores YouTube Suscríbete al canal Dale like Compartan No dejes que nada No, porque si no está ahí Que me hemos acabado No, porque si no está ahí Vengo, no me he ido No, mira, mira Vengo que la gente sepa Mira Yo me iba Hemos querido Estamos haciendo entrevistas Con adoradores Que conocemos Como decía de que él Para que la gente vea Que esto no es fácil Que la gente cree que es fácil Está Está Tan